En esta fresca mañana desperté pensando en ti Abrazado de mi almohada yo le platicaba así Que me haces mucha falta, sin ti no puedo vivir Que la soledad me espanta desde que no estás aquí Me haces falta como una rosa a su jardín Como el amor a San Valentín, haces falta tú aquí Me haces falta porque si estuvieras aquí Sería el hombre más feliz y no pensaría en morir Porque tú me enseñaste a querer Me enseñaste a comprender que el amor es entre dos Me haces falta como una rosa a su jardín Como el amor a San Valentín, me haces falta tú a mí Me haces falta porque si estuvieras aquí Sería el hombre más feliz y no pensaría en morir Porque tú me enseñaste a querer Me enseñaste a comprender que el amor es entre dos Me haces falta como una rosa a su jardín Me haces falta como una rosa a su jardín Como el amor a San Valentín, me haces falta tú a mí Me haces falta como una rosa a su jardín Me haces falta como una rosa a su jardín Me haces falta porque si estuvieras aquí Sería el hombre más feliz y no pensaría en morir Porque tú me enseñaste a querer Me enseñaste a comprender que el amor es entre dos Me haces falta como una rosa a su jardín Me enseñaste a comprender que el amor es entre dos Me enseñaste a comprender que el amor es entre dos Gracias por ver el video